Música Permita disminuir el tiempo de mantenimiento. Si estos tubos los cambiáramos, nos costaría el poner un tubo nuevo. Cada uno de esos tubos nos cuesta dos millones y medio de pesos. No, le cuesta el contribuyente. Dos millones y medio de pesos. Si los reforzamos, nos cuesta un millón y medio. Y los hacemos más rápido. Entonces, el reforzamiento, ese punteo, es para colocar unos tendones que están desatirados allá. Es otro tipo de refuerzo más grueso que el que originalmente tiene de fábrica el tubo y que ya está debilitado. Este tubo, si no lo reforzamos hoy, pudiera ser que el año que entra estuviera tronando. O tuviéramos que cambiar de seis meses, dependiendo del grado de deterioro que tenga el refuerzo original. Entonces, al ponerle esos tendones, se marcan ahí, se postensa, se llama, con gatos hidráulicos, cada uno de ellos. Y le restituimos su capacidad de resistencia al tubo. Eso es lo que vamos a hacer en estos dos tubos. Estamos preparando, se tiene que lavar correctamente y además, se tiene que colocar una protección catódica. Esa protección catódica significa inducir un tipo de corriente eléctrica que aleja los iones de sales malos que entran a pervertir la resistencia de las espiras del concreto. Entonces, tenemos que quitarlo, lavar perfectamente. Esto se da en la tubería de acero. Ah, ok. Hay partes en que tenemos que meter tubería de acero porque funciona con muy alta presión y no lo aguantaría este tipo de tubo. Entonces, son materiales que se hacen en la tubería de acero. Sacaron un tubo viejo y se sustituyeron por uno nuevo. Este es el tubo original. Ah, ese es el que limpia hasta allá. ¿Te acuerdas? Es un reforzamiento. Si no se hicieron unas cosas negras allá como unos tanques, también con eso se refuerza. O sea, esto evita que se reviente. Que se reviente. Exacto. Y además lo recubres de concreto. Por eso decía lo de las compreteras en el primero. Ya. Y además lo recubres de concreto. Estamos viendo los tubos donde se lleva el agua a la Ciudad de México. Deben de tener un diámetro de por lo menos 5 metros. Son impresionantes. Como del tamaño de un cohete. Como pueden observar, amigos de News México, estos son los tubos de metal. Un metal bastante grueso, muy duro. Bueno, todos los metales son duros, pero estos no hacen eco. Miden como 3 metros de grosor. Todo esto lleva agua. Va a llevar agua a la Ciudad de México. Estos son los tubos que estaba mencionando que requieren una soldadura especial y que se haga en climas especiales. Sobre todo que haya calor para que haya calor para que la soldadura quede. Este es el agua virgen que empieza a trabajarse en el sistema Kutzamala. Huele a agua silvestre, así podemos llamarla. Tiene un aroma especial. Como el de playas, así más o menos tiene ese olor a este agua. Y aquí empieza todo. Como ven más adelante, son diferentes filtros lo que está limpiando el agua, purificando el agua. Exactamente la palabra. Aquí lo vemos. La verdad, el sonido del agua siempre es encantador, amigos. La verdad, el sonido del agua siempre es encantador, amigos. La verdad, el sonido del agua siempre es encantador, amigos. La verdad, el sonido del agua siempre es encantador, amigos. No, 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 no. Todo este desperdicio de agua es todos los días Esta taquería lava su techo, sus lonas con manguerazo Llenan tambos diario Que vacían para nada más trapear el piso a manguerazos Independientemente de que el restaurante consume mucha agua por el lavado detrás Pero Pero el desperdicio de agua es impresionante Vean aquí Ya llevamos recorrido a dos calles Esta es la tercera Sigamos viendo el río de agua Todos los días A pesar de que mañana Hay una advertencia de que Se van a cerrar las llaves A esta gente le importa un cacahuate Son unos desperdiciados Y es que Todo este desperdicio de agua tuvo mucho consentimiento Con el anterior delegado Leonel Luna Y a todos sus equitos Porque le regalaban los tacos y cosas así De hecho veníamos a los grulleros Que venían aquí a comer sus tacos gratis También Era parte del trato Para que no se llevaran los autos Como ven aquí Se ve todo el agua Que se le llevan los carros Pues porque dan vuelta Aquí se puede ver los charcos De esta taquería Que se maneja de forma impune Lleva años haciendo esto No hay autoridad que lo detenga Porque le regalan los tacos ¡Malditos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.